¡Largaron el clásico Estrellas Puntanas! Asoma al frente por el centro de la pista del 7, ganan de moda. Acciona con ventaja sobre el 3, Chemelena. Por dentro viene siendo el 1, Crazy Night. Abierto, gana terreno el 6, Glaciado. Han descontado ya los primeros metros de prueba con varios competidores en lucha por la primera ubicación. Lo está haciendo por la entrevista el 1, Crazy Night. Pequeña ventaja sobre el 3, Chemelena. Abierto, queda el 7, ganan de moda. Gana terreno por la entrevista el 4, Vaporion. Han descontado ya los primeros metros de prueba con el 3, Chemelena como puntero. Acciona con clara ventaja sobre el 4, Vaporion. Abierto, queda el 7, ganan de moda. Desde el fondo viene siendo por la entrevista el 1, Crazy Night. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera con el 3, Chemelena como puntero. Pequeña ventaja sobre el 4, Vaporion. Abierto el 7, ganan de moda. Y por dentro el 1, Crazy Night. Faltando poco, metro al disco. Reñida lucha por la guardia. Se impone el 1, Crazy Night. Estira ventajas sobre el 4, Vaporion y cruzaron el disco.